¿Qué ruido mi gente? Desde hoy les traigo un videito bastante bueno porque como están viendo en el título es un PvP con RG4 y Jeter Bueno, no sabían pero ya van a saber por qué, porque para mí sinceramente es la PC más rápida O bueno, más insana del clan RealG, aunque pues le tengo respeto a cualquier jugador de ahí Pero bueno, antes de comenzar con el video les quería enseñar una aplicación que está muy buena que se llama Proyecto Z Te voy a enseñar a cómo descargarla, aquí está apareciendo en la pantalla Y bueno, te voy a decir qué función tiene esta aplicación Esta aplicación funciona como tipo para buscar tu alma gemela, se puede decir Buscas amigos que tienen lo mismo que tú, los mismos gustos, se pueden decir Es una aplicación bastante muy buena, la verdad que yo ya la he usado, otro youtuber también ya la han usado Como les digo es para buscar amigos, ahí te metes, puedes chatear, puedes ver videos, etc, etc Así que nada, el link va a estar en la descripción para descargarla Y antes de que se termine esto, aquí está el código de invitación para que lo utilices crack Y nada, los dejo con el video Yo estaba en el culo y yo estaba tranquilo Y yo no, tú sabes, yo prendo el aire cada cinco minutos por así decir Oye, yo siento como que emplea demasiado Y yo no creo que me emplee demasiado Y le pongo un poquito de tiempo Y yo no creo que me emplee demasiado Y yo no creo que me emplee demasiado Y yo no creo que me emplee demasiado Esto si te pega a un try porque a mi no me la mola y me la mola y no me la mola y no me la mola y a mi 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 no me la mola Esa es la verdad es que si no me la mola Que aspeja, que adobilla parece hombre Yo nunca le he reconectado a ella, nunca, ella no me deja ni que ella le diga Yo nunca la mola Imagínate Quiero que irse, que la mola Que la mola Yo nunca la mola Yo nunca la mola No, una sola Que la mola Pero que no se hagas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el sentido? ¿Y el sentido? ¡Uh! 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 ¡Utra vez! ¡Utras! ¿Qué pareces? Buenas Está pegando Vamos para arriba No mucho ¡Gracias! ¡Puedo comp 할�le el lanzamiento listo! Seguro, te amo La gente uu. me van a bien para los ojos no pon todo e uu uuu lo pon todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!